hola a todos bienvenidos a mi canal yo soy nadia y si eres nuevo aquí bienvenido y si estás de vuelta bueno mucho gusto de verte otra vez bueno el día de hoy estaremos este así en revisando que es sólo el material que necesitamos para hacer uñas lo más básico ya que este algunas veces pero en especial cuando vas empezando pues no tienes el dinero o las posibilidades de comprarlo todo de hecho cuando yo fui a la escuela yo sólo tenía acrílico transparente y blanco los acrílicos de cristal de colores los vine a comprar hasta después ya que pues mis prácticas eran puro acrílico cristal y blanco ya que tienes que poder ver cómo funciona el acrílico y con los colores pues ya estarías como que me confundiría más prefiero enfocarme únicamente en hacerlo porque cometemos el error de que muchas veces compramos demasiadas cosas que todavía ni sabemos usar y nada más terminamos gastando porque no los vamos a ocupar al menos todavía no por ejemplo como sería si todavía no sabes hacer uñas y ya quieres hacer 3d pues está difícil no o sea también igual y lo puedes aprender pero pues al mismo tiempo aprenderías a hacer las uñas entonces sería mejor que te enfoques única y exclusivamente en hacer primero las uñas y después verías lo demás y así ya no gastarías tanto en materiales bueno más que nada yo personalmente aquí en los ángeles este cuando una clienta pide uñas pues le dice que depende largo es el precio por ejemplo hay lugares que cobran yo encontrado desde lugares que cobran hasta 25 dólares y hasta 35 y 40 dólares este y ha ido a todos y te voy a decir una cosa ellos siempre desde que llegas lo primero que se enfocan es lo más básico ya que pues es eso es lo que más te convendría en cuanto a lo que vas a cobrar bueno aquí como pueden ver me pongo un poquito de finish en mis uñas para que este porque el finish no se adhiera a la uña natural entonces se cae para hacerme las uñas encima bueno antes que nada necesitas sanitizante esta botella ya está vacía pero aquí le puse la mezcla que bueno este sanitizante lo compré con mi amiga este noemi pero este tú puedes hacer el tuyo misma ya que lo que contiene más es alcohol y pues le ponen como un aromatizante bueno primero vamos a rociar nuestras manitas de ahí lo vamos a secar con una toallita nada más esté presionando lo lo puedes limpiar con una gasita de esas en lugar de usar algodón bueno después de eso vas a usar tu empujador de cutícula y vas a empujar los lados también acá asegúrate de abrirle aquí y remover bien todo bueno yo no lo voy a hacer tanto porque acuérdense que traigo gel finish gel y le abres aquí también sin ninguna pena que la clienta va a decir hay más nada a ti que no te dé pena tú le empujas bien su dedo que ellas ya saben y no eres ni la primera ni la última del proceso que tienen que pasar especialmente la gente que se hace las uñas ellas ya saben el proceso bueno ya que quitaste todo esto pues puedes pasar a cortar la cutícula si tienes este el alicate y si no pues con lo que puedas cortarlo en mi caso yo no tengo pero pues vamos a hacer como si lo tuvieran no bueno agarras y cortas la cutícula si quieres hay muchas personas que no lo cortan que por ejemplo con la con la lima eléctrica puedes nada más rebajarla o empujarla hacia atrás y deshacerte de ella sin necesidad de empujar o cortar si no hay necesidad de cortar creo que con empujar basta también puedes este usar una lima pequeñita para remover los pedacitos chiquitos que te queden aunque no puedas alcanzar como esta ya nada más lo limas así en las meras orillitas lo abres bien abres bien el dedo y ya le limas por allí así y ya te vas quitando todo ese perillo y esos esos cueritos que quedan que necesitas retirar bueno ya que tus manitas están limpias y secas por lo regular se les pone un deshidratador en mi caso por ejemplo hay veces lo que yo hago es que después de terminar de limpiarlas las limpio con acetona como tres veces entonces ya después de como tres veces ya la uña está más que deshidratada pero es tu opción si tú quieres este ponerle le puedes poner un deshidratador yo es lo que hago la limpio la limpio la limpio la limpio con pura acetona entonces ya la uña queda muy 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 deshidratada ya que en los salones a veces no nos proveen de un deshidratador sino nada más de un bond y a veces no nos proveen ni de un bond sino nada más de un deshidratador y yo les digo bueno este necesito un bond para poner gel porque hay uñas que están muy desgastadas o son muy grasosas y pues yo prefiero este asegurarme bien que va a quedar poniéndole su deshidratador o por lo menos el bond bueno pues si no hay ninguno de los dos pues lo deshidrato con la acetona como les dije muchas veces después vamos a poner un primer un primer yo uso este ya que tengo dos tres y los compré en méxico vamos a poner un primer no tienes que poner demasiado nada más tienes que poner lo suficiente te vas a dar cuenta este después de poner el primer ahí tendrías que poner el acrílico en mi caso como no voy a hacer uñas esculturales ya que aquí no hacemos uñas esculturales voy a hacer uñas de tipo me pegaría el tipo aquí no tenemos este de brochita ni nada ahí como vas llegas y lo que hay ya como te acomodes de hecho en el salón donde estoy trabajando ahorita que puso el videíto ellas son tailandesas vietnamís y todo eso y ellas este el salón es parece como de juguete todos los muebles estos son súper chiquititos este cuando me paro me truena la rodilla este es un estrés pero bueno uno se tiene que acomodar no así es que pues sin queja alguna y por ahí busco un banquito que esté más o menos a mi altura porque a la hora que hago pedicure o a la hora que voy a hacer manicure el diseño también yo no sé cómo hay personas que abren un salón y lo quieren decorar muy bonito pero no piensan en las personas que hacemos las uñas por ejemplo me ha topado me he topado muchos salones en que mis rodillas topan en la barra en la barra de uñas como el bar de uñas así le llaman ahora el bar de uñas que que tienen esos bancos en lugar de asientos bancos altos y que te sientas así le llaman ahora bar de uñas bueno la cosa que mis rodillas topan y las rodillas de la clienta también es la cosa más incómoda pero me imagino que el que lo diseñó o no sé yo creo no hace uñas bueno aquí donde estoy pasa igual el banquito está muy bajito y para el colmo no tiene llantitas entonces hay veces cuando estás pintando las uñas del pedicure o algo tienes que moverte de lado a lado y no puedes porque tienes que mover el banco tienes que parar y mover el banco y como el banco está tan chiquito me truena mi rodillita ya como si ya estuvieran sean amigas este entonces no me gusta y es lo que yo digo que no piensan en lo funcional no sólo en la apariencia y este y luego como ellos pues son asiáticos pues son de cuerpo más chiquito y pues uno no y estamos yo y otra latina y sufrimos de lo mismo bueno pues yo lo que hago es que agarro un cojín del sofá o pongo un montón de toallas y ya lo hago más o menos a mi nivel este bueno después de eso ya has de cuenta que llegas pides tus uñas y te preguntan no pues este y qué es lo que qué servicio desea al día de hoy no pues quiero este un set de uñas no las quiero muy largas este algo normal y ya para pronto le dices no pues son 35 este depende la empezamos en 35 depende el largo y depende si quieres diseño o las quieres con gel o sin gel bueno ya pegamos nuestros tips ahora lo que vamos a hacer es bueno si tú no tienes para un corte tip el mundo no se acaba puedes usar una tijerita o un corta uñas yo me las quiero porque como no las quiero para absolutamente nadie no sé si me vayan a quedar o se me vayan a caer como necesito mis manitas las voy a hacer muy chiquitas porque la última que me hiciste según yo se me van a caer y nunca que se cayeron ahí duraron mucho tiempo bueno ya vieron las corte con una tijerita después agarramos una limita porque de estas limitas que ves tú aquí nos dan en el salón no me dan lima de 100 y que 180 nada nada más de estas limitas por eso te dicen que traigas tu lima eléctrica en ese salón no hacen uñas acrílicas nada más hacen uñas de gel de hard gel o sea de gel de construcción que por el olor que les molesta eso sí eso sí tienen aquí en estados unidos que todo lo quieren hacer natural y que el olor y que les moleste y que de hecho hay veces clientes que preguntan oye disculpa este y aquí tienen de ese servicio que que el esmalte es libre de no sé cuánto 10 tóxicos y que no sé cuánto y que ay dios santo bueno de hecho yo pienso no sé mi ignorancia que para hacer el esmalte necesita pasar por un proceso químico entonces este ya desde ahí ya ya no es natural si no quieres verte así pues si no quieres que te pase algo que tenga pues mejor no te pinta las uñas yo pienso verdad no sé ustedes este también una vez en el metro me dice una chica que traía yo mi labial rojo que por cierto me encanta me lo pongo muy de vez en cuando y no no me lo pongo para los hombres como dice la gente hay que arreglas guiarnos buscando hombre no me lo pongo porque a mí me gusta entonces este me dice una mujer en el metro hay este hay sabes que usar labial rojo da cáncer y dije yo y bueno y pues ni modo que hago ni mi mente verdad claro no le dije dije en mi mente bueno y pues qué hago de modo que no lo usen a fin de cuentas ya toda cáncer dije pues ni modo que ande como hippie y ya es lo mismo yo creo con las uñas que esto que lo otro sea todo está desde que ya no es natural nosotros dejamos de ser naturales desde que dejamos de ser cavernícolas yo pienso bueno amiguitas aquí rebajándole las esquinas al tip acuérdense que este vídeo lo estoy haciendo un poquito de plática porque también este vídeo es para las rifas que ya vienen y viene la rifa de la primera lámpara panda por eso les meto un poquito de plática aparte mis vídeos siempre me gusta porque ustedes con ustedes siempre he compartido mis experiencias y este ustedes bien saben que este año me metí a la escuela y que apenas lo terminé metí la última semana de enero terminé en mayo son cuatro meses 400 horas eso ya eso se ha repetido muchas veces este tardé para sacar mi licencia ya que reprobé el examen como dos veces por bruta merecido lo tengo y este y por eso les comparto esto para que ustedes vean mi evolución cómo vamos si tú fueras en mi lugar todas las cosas que tendrías que pasar o quizá algunas ya lo pasaron este no es igual que en méxico en méxico tienen muchas mucho mucho muchas muchas maneras de hacer muchas cosas ya que en méxico por ejemplo tienen cursos venden material en la calle hay muchas distribuidoras que hasta en el metro te lo entrega tienen muchas 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 posibilidades aquí los cursos son carísimos y casi nunca hay honestamente casi nunca hay porque aquí como les digo aquí tienen lo natural que nada más el esmalte y nada de esmalte de gel muy rara la que quiere esmalte de gel bueno no rara si hay muchas pero también a veces es muy rara que ya casi muchas ya no quieren el esmalte de gel yo no sé si porque gastan o porque dicen que les daña su uña por ejemplo el lugar donde estoy trabajando ahorita no hace acrílico lo cual pues me da tristeza porque me encantaría más que nada porque pues es lo que me gusta bueno como pueden ver ya pegué mis tips entre plática y plática aquí amigas porque acuérdense que cuando vamos al salón tanto tú como la clienta acepte un set uff la plática nunca acaba te enteras hasta de lo que no con decirles que les cuento amigas ayer mi amiga la que le hice tuve una clienta a la que le hice un set de uñas anoche que por cierto se alargó la plática amigas a veces de esos sets que no es tanto lo que duras sino tanto lo que platicas bueno amigas se alargó la plática y la chica que es tan mala influencia me estaba contando me dice ay no yo checo a mi novio dice yo lo tengo bien checadito que a mi me enseñó otra chica como checar a tu novio por el teléfono dice y claro como toda buena víctima y paloma blanca para pronto yo no me quise quedar atrás y le dije ay amiga a ver cuéntame y me dice no pues mira le vas a hacer así 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 dice si tienes iphone porque por favor todavía me dio opción de iphone o idro me dice si tienes iphone te metes en la cuenta de en donde está el app de google y ahí abres un email y en ese email luego lo sacas ahí mismo lo creas ahí mismo lo abres ahí mismo lo haces te metes y ya de ahí lo sacas como si nada más hubieras entrado a checarlo y de ahí buscas un teléfono que sea compatible o sea otro iphone o otro android depende cual tenga él este dice y le pones este le pones este como se llama no le voy a poner primer ni nada de eso porque acuérdense que no quiero que se quede este le pones abres el email y ya te sales y luego te buscas otro teléfono igual compatible y este y te metes al email ahí y ahí te va a salir todo lo que ha hecho con quien ha hablado en facebook todo todo el movimiento de su teléfono te va a salir allí dice pero en el teléfono que lo vas a espiar no puedes tener absolutamente nada tampoco porque si tienes este cuenta de facebook o algo él también va a poder le van a llegar las notificaciones de las cosas que estás haciendo por otros lados y yo como buena paloma le digo este blanca le digo ay no amiga es que a mí eso no me gusta porque pues no sé me da inseguridad en el aspecto de que si me entero de algo que no quiera enterarme porque dice como dice María Félix o no amigas todas lo vimos las que somos de México dice María Félix si lo quieres dejar investigalo y pues amigas ustedes saben que aquí en Estados Unidos ustedes están en la gloria muchas que no pagan renta pero aquí en Estados Unidos sufrimos con la renta y si quieres la renta pagada pues hay que cuidar la vaca y bueno pues amiga dije yo ay será pues en esa asando amigas ustedes que dicen verdad que no mejor me hago mejor me pongo los tres aceites verdad que si amigas te haces la sorda la ciega y la muda si amigas bueno aquí estamos poniendo una mini perlita nada más para rellenar las áreas yo no tengo como les dije yo cuando fui a la escuela yo no tuve acrílicos de colores ya que salí de la escuela fue cuando me volví loca y empecé a comprar cosas que no ocupaban pero en la escuela yo no tuve acrílicos de colores amiga estoy batallando con mi pincelito porque acuérdense que mi pincelito al otro me lo mordió el perro y aquí hay ofertas el día viernes que es Black Friday así le llaman así es que me voy a esperar hasta ese día para comprar bueno amigas nos vamos a poner puro acrílico cristalito haz de cuenta que vamos a usar únicamente los materiales más básicos que tengas porque acuérdate que pues no tenemos las posibilidades de tenerlo todo al principio así es que vamos a usar lo más básico que tengamos ok de este lado se me dificulta con la cámara ya que tengo que inclinar el pincel para que no toque la cámara que está muy cerca aquí le faltó un poquito un poquito ya que a mí no personal no me gustan muy gruesas porque las pinto de gel aparte están muy cortas aquí casi no puedo inclinar el dedo así ya que estoy reducido despacio con el teléfono encima cuando la clica ya se empieza a pegar a tu pincel es que ya es tiempo de limpiarlo en el monómero miren que marcadas tengo esas líneas que me dejaron en donde fui a ponerme las uñas de 25 fui con una amiga y no me este no tenía tiempo la verdad ya no me acuerdo creo que llamé para hacer appointment y la menor tardó mucho o creo que todavía no llegaba no sé qué pasó la cosa es que no me pude hacer mis uñas y como buena india me indigné entonces me fui a la vuelta de la cuadra y había unos chinitos creo que son vietnamis ya me metí y pregunté pues dije bueno que no más me las hagan de esmalte normal y ya yo me las decoro pues bueno me metí y una señora ya grande me las hizo de una sola perla con un pincel super grandísimo eso fue lo que me encantó no sé qué material les uso sinceramente pero sí me rebajó mucho mi uña ya que me hizo esos canales de adherencia muy pero muy canales de adherencia y eso fue lo único que no me gustó pero pues bueno de eso no te das cuenta hasta que te quitan la uña y así me pasó amigas a esta todavía le falta como odio que mi uña sea tan ancha de abajo qué es lo que no te gusta de tus uñas bueno te recomiendo que practiques siempre en tu mano izquierda o derecha dependiendo cuál es tu mano más que utilizas ya que así podrías ver bien cómo no tocar cutícula aprenderlo también podrías saber cuando limas si lastimas y más que nada como sabes que te vas a lastimar tú misma tu cerebro sabe te vas a educar solito tu pulso a que sea más sensible que no sea tan tosco porque sabes que si lo haces tosco te vas a lastimar tú misma como el cerebro sabe que te vas a hacer daño como que tienes más cuidado por eso yo te recomiendo que practiques en tu mano izquierda sirve mucho bueno ahí está si pueden ver que marcados tengo los esas rayas de los dos dedos por eso ahorita me los estoy dejando descansar bueno pues ya está lo único que utilicé fue acrílico cristal monómero un godete mi pincel mi empujador de cutícula una esponjita el acrílico estas toallitas el primer es más importante ya que el deshidratador te dije la opción que la podrías hacer los tips mi lima si tienes pues un corta tips y si no pues lo puedes hacer como te dije con la tijerita y luego la limas un cepillito para sacudir el polvo bueno ahora la vamos a moldear esos son los productos que usamos nosotras y son los más básicos ya que después los decoras ya sea con esmalte normal o de gel ya que la mayoría de gente al menos aquí no piden diseños ni nada de eso muy raro les gusta muy simple o también puede ser porque cuesta más caro y yo creo no quieren gastar bueno cualquiera que sea la razón uno se acomoda al mercado y bueno y en el mercado no piden tanto así es que más de nada nos enfocamos en lo más básico bueno a la hora de limar acuérdate siempre presionar y jalar hacia atrás y así vas a abrir el dedo no te preocupes que si la clienta le estás haciendo eso ella no va a decir nada porque ella ya sabe el proceso así es que a veces cuando estamos aprendiendo nos da pena hacer ese tipo de movimientos ya que decimos hay que decir al cliente que lo estoy jaloneando no, no que no te dé pena porque por esa pena se te siguen cayendo las uñas tú haz tu trabajo como lo tengas que hacer mira la chinita se aseguró que no se me cayeran las uñas porque me hizo unos canales de adherencia muy marcados la chica el otro lado de igual lo presionas lo más que puedas más que nada que presionar no es tanto presionar con fuerza es jalar la piel hacia atrás o hacia arriba o en sentido contrario del área que quieres trabajar para que la lima entreviva y la verdad ya me acostumbré un poquito con estas limas que de preferencia uso la lima eléctrica pero antes cuando no sabía o no tenía usaba estas limas y siempre he tratado de no poner demasiado acrílico muy grueso y fijarme bien y tener buena iluminación porque eso es muy importante cuando trabajas con acrílico cristal la iluminación que tengas buena iluminación con esta esponjita nada más estaré limándola de encima ya que como están chiquitas no cuesta tanto limada ni tampoco las hice con gran cantidad de producto para no pasar tanto tiempo limando esta ya está no vamos con esta esta uña no me gusta siempre debajo como que mis faldones son muy amplios de mi uña y se ven muy anchas igual aquí hay que abrir la piel nada de aplastar no tienes que aplastar ni hacer fuerza solo jálalas y atrás pero buenas cositas las vas aprendiendo con la práctica tarde o temprano te vas a dar cuenta por eso te digo que practiques con tu mano izquierda porque de aquí que tengas a una persona a la que se lo puedas estar haciendo tan seguido o la muñeca plástica las manitas de práctica pues no por eso mejor te recomiendo que te lo hagas en tu propia mano que te lo hagas y y y y y y y y y Bueno y de ahí la sacudimos Vas a usar tu Limpiador Cleanser o como lo llamen allá Una gacita o toalla De preferencia que no sea el gonón Para que no se te peguen las perruzas Y bueno amigas Así quedan nuestras uñas ya lavaditas Y limpias Y ya está Bueno Como les había dicho Eran 35 dólares Por ejemplo estas uñas pues son Que serán pequeñas, medianas Dependiendo si son pequeñas son 30 dólares Si son medianas son 35 para arriba Terminando ya de limpiarlas Y lavarlas Ya nada más le pones su aceite de cutícula Como te había dicho Si no tienes Nada más puedes usar Puedes comprar como por ejemplo Un aceite de almendras Ya sabes que siempre tienes que buscar un poquito más A lo que te puedas acomodar Ya que en el salón donde yo voy Sinceramente no sé ni qué productos son Porque nada más te dice aceite de cutícula Top, base, no tiene nombre ni marca Entonces tú no te preocupes tampoco Porque no tienes marcas o eso sí Tú trata de hacerlo a como te acomodes Bueno ya después de esto Por ejemplo si quieres agregar Como por ejemplo gel Te cobran 15 dólares más Y si no pues el esmalte regular Que es el que casi todo mundo usa Porque no quieren pagar este El extra Ya los pintas con esmalte regular De cualquier color Bueno amigas Eso es todo en este video Si te gustó el video Déjame tu comentario Acerca de la pequeña plática que tuvimos Y dale un like Y no olvides suscribirte Y me dio mucho gusto platicar con ustedes Espero nos veamos pronto otra vez Y como pudieron ver Nada más usé muy poquitos productos Que serían el sanitizante La lima El empujador de cutícula Deshidratador Primer Tips El pegamento de los tips Un godete Y si no tienes un godete Puedes usar un vasito Toallas De papel Pincel Y acrílico cristal Lo más básico Pues tu cepillito Y tus cosas Que tienes que tener Para otras cosas Pero para eso Todo todo Lo puedes encontrar De otro tipo de cosas No tiene que ser A fuerza de marca O de marca de uñas Así es que pues bueno Espero que Te haya servido de algo Y no olvides dejarme Tu comentario Ok amigas Nos vemos pronto Y seguiremos platicando Gracias por ver el video